¿Cómo no van a tomar partido si se quedaron callados cuando saqueaban al país? Eso es tomar partido. Pero ahora, fuera máscaras, ya no hay. ¿Para dónde hacerse? Como decía Juan Álvarez, esta hincheta está muy angosta. No hay ni para dónde hacerse. Aquí es de definiciones. Lo que advierte el senador son peligros de este radicalismo, presidente. Y le leo textual. Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción. Pues sí, eso lo puede suscribir, reforma. ¿Usted no? No. No, 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 no. Esta es la cuarta transformación en la historia de México. Ya les dije que el radical viene de raíz y que hay que arrancar de raíz. Esta transformación pacífica, sin violencia, es igual de profunda que como lo fue la independencia o la reforma o la revolución. Entonces, no llegamos aquí para simular. No es más de lo mismo. Y la verdad que no engañamos a nadie. Si ustedes revisan lo que he dicho durante años, lo que he escrito, es lo que estamos haciendo. Claro que somos libres, ¿no? Pero aquí no hay medias tintas. Aquí luchamos por ideales, por principios, no por cargos. Tengo interés en ir a algunos países de Centroamérica, a nuestros hermanos vecinos, porque he salido tres veces y las tres a Estados Unidos. Una a Nueva York y dos a Washington. Entonces me falta el sur. Centroamérica, pero no nos adelantemos. Entonces, nos dio mucho gusto lo del triunfo de Boric en Chile. Fue algo muy esperanzador para América Latina. Y vamos a mantener buenas relaciones con todos los gobiernos bajo los principios constitucionales. Ya saben ustedes lo que se estableció en el artículo 89 sobre la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, los derechos humanos. Y sobre eso, se está recuperando, aunque no le guste esta expresión, o no debiera yo decirlo, pero sí se está recuperando mucho el prestigio de la política exterior de México. No solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo, porque se abandonaron los principios de política exterior. Entonces, ya es otra cosa. Vamos a dar a conocer en esta semana que se van a nombrar nuevos embajadores y cónsules, mujeres y hombres, esta semana. Uno, si se vacunaron y enfrentan, enferman de algo que parece COVID, asuman que es COVID. Dos, chequense la oxigenación y si esta es normal, por arriba de 90, no presentan dificultades respiratorias, ni fiebre alta, eviten salir a hacerse una prueba de COVID. Tres, tomen paracetamol, permanezcan en su casa, aíslense y eviten contagiar a otras personas. Además, en la gran mayoría de las personas vacunadas, la variante Omicron es un COVIDcito, o sea que no tiene la potencia que tenía la variante Delta. Cuatro, si hay fiebre alta o baja oxigenación, llamen a Locatel para recibir orientación y atención. Ahí está, 800-0044-800 o 55-56-581111. A ver si lo dejamos después un rato, se sube a la página. Cinco, se ruego a los empleadores que no pidan resultados de pruebas de COVID a sus empleados. Hay escasez mundial de reactivos. Seis, sigan usando cubrebocas, observen la sana distancia, tosan o estornuden en el ángulo interior del codo, lávense las manos y en la medida de lo posible eviten las aglomeraciones. Y no es tanto el que la gente se asuste porque el pueblo de México es un pueblo muy inteligente y siempre está informado. Y aquí podríamos, así como lo hicimos, estar haciendo recomendaciones. Pero hay una cuestión especial, bueno, ni tan especial. También se da en otras partes del mundo. Aquí tenemos una prensa, no en su totalidad, pero tenemos una prensa conservadora muy sensacionalista. Entonces, exageran todo y le echan la culpa de todo al gobierno. Entonces, informar en las tardes sobre esto ayuda para que no confundan. Estaba lloviendo ahora con las colas en el aeropuerto y los medios insinuando de que es el gobierno. No se atreven a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues que se enfermaron pilotos, sobrecargos. Y en el caso de Aeroméxico, hay algo especial. Como entraron en una crisis, cambiaron las condiciones laborales, sobre todo de sobrecargos. Me consta, porque recibo quejas. Por eso estoy hablando constantemente con trabajadores y con el pueblo. Muy buenos días a todas y a todos. Como están informados, el señor presidente fue diagnosticado positivo de Comid. Está afortunadamente bien, sin síntomas graves, son síntomas leves. Está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que mejore en los próximos días. En tanto, nos ha encargado que nos hagamos cargo este equipo de trabajo de los asuntos normales bajo su conducción. Él está conduciendo los trabajos del equipo de gobierno, pero resguardado en sus habitaciones, en su hogar. Vamos, como todos los martes, el día de hoy, a iniciar con el pulso de la salud. En primera instancia, intervendrá el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. Posteriormente, la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Posteriormente, el licenciado Marcelo Ebrard Casogón, secretario de Relaciones Exteriores. El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y el licenciado Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar. El uso de las pruebas nos ayuda a orientar la vigilancia epidemiológica, a saber por dónde va y a qué velocidad se está propagando la enfermedad. Estas pruebas han sido ordenadas de acuerdo a la presencia de síntomas, de acuerdo a las características de las personas, y analizamos eso todos los días en la vigilancia epidemiológica. Pero, desafortunadamente, esto a veces invita, no sólo en esta epidemia, lo hemos visto en muchas otras, al lucro, al oportunismo comercial y otro tipo de oportunismos. Definitivamente no es correcto poner en venta un producto que es de utilidad social. Los gobiernos compramos recursos con el dinero que se recaba, es del Tesoro Nacional. Por eso la jefa de gobierno ha puesto kioscos en toda la Ciudad de México, utilizando el erario, los recursos de la Ciudad de México. Por eso lo hemos puesto también a disposición, millones de pruebas en México con los recursos del erario público. No tenemos por qué venderlo, por qué tratar de aprovechar para hacer negocios. Lo que nos interesa a todas y todos es salir adelante juntos, juntas, haciendo las cosas correctamente. Gracias. Gracias. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia. Ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa con ronquera. Un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida. Muy pronto las cosas van a normalizarse. Hay que seguir haciendo nuestras actividades. Desde luego, cuidándonos, pero no alarmarnos. Eso es lo que yo puedo decirles. Yo voy a seguir trabajando. Si hay personas, me voy a poner el cubrebocas. Y tenemos como protección al creador, a la ciencia y además las ganas de vivir. Las personas quieren tener una prueba COVID. Esto puede representar un problema para el mundo entero porque la capacidad de fabricar pruebas COVID es limitada. Insisto, no en México, en el mundo entero. Si todas las personas que tienen tos, que tienen dolor de garganta se aceleran a ir por una prueba COVID, lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila, en un laboratorio público o privado esperando recibir una prueba COVID. Pero además le van a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a una persona que por razones médicas es imprescindible que se determine si tiene o no COVID. Insisto, la escasez de pruebas es mundial. Mundial. Entonces, diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos, incluidos varios países europeos, estamos haciendo un llamado a tener claridad de lo que dijimos al inicio de la epidemia. Si se tienen síntomas, tos, dolor de garganta, ronquera, disfonía se llama médicamente, fiebre incluso, hay que pensar en que se tiene una infección respiratoria. En el invierno se pueden tener otras enfermedades respiratorias. Yo mismo tuve otra enfermedad respiratoria, tuve un catarro común la semana pasada y por eso no vine. Pero hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas de contagiarse. Entonces, en lugar de correr al kiosco a hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas. Sin embargo, hay que vigilar nuestro estado de salud. Y elementos clave para vigilarlo incluye el estar pendiente de nuestra capacidad de respirar. Monitorear la oxigenación con un método de pulso es muy importante. Lo mencionamos durante varias veces en las conferencias. Si la oxigenación baja, entonces sí podría ser una condición de mayor riesgo. Por principio de cuentas, ¿qué nos puede informar de la salud del señor presidente de la República? ¿Cómo pasó la noche? ¿Qué reporte le dieron? ¿Es el hombre más importante de este país y es asunto de seguridad nacional? Muchas gracias por su preocupación. Pues el señor presidente está estable, continúa su recuperación. Hasta ahora, pues el estado de su salud es óptimo, nada más pasando pues esta etapa del contagio. ¿Se podrá dar lo que decía el secretario Alcocer ayer a pregunta de Hans Salazar de que el lunes o martes podría estar de regreso el presidente López Obrador? Bueno, yo espero que el presidente se recupere totalmente y el lunes o antes pudiera estar ya presencialmente en las oficinas. Tampoco vamos a acelerar un proceso de salud que es normal y él continúa al pendiente de todo y pues conduciendo al país. Es una entidad bancaria que para el grupo internacional pues representa ganancias de un poco más de mil quinientos millones de dólares al año por su operación en el país. Tiene nueve mil y tantas sucursales y seguramente pues serán varios los grupos empresariales interesados en presentar una oferta de compra. ¿Al gobierno no le interesa? No, el gobierno en este momento pues está enfocado en los esfuerzos presupuestales a la inversión pública en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos nacionales como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto del Tren Ítmico, el aeropuerto Felipe Ángeles que nada más con el detonar la obra pública pues ha sido palancas de desarrollo regional en esta etapa de construcción y conforme vaya abriéndose a la operación estas obras pues ayudarán seguramente a la economía. Concesión del Estado ¿Perdón? Considerando que es una concesión del Estado y además es un banco muy importante y la experiencia de la última venta o la compra que hizo Citi donde se dejaron de pagar 12 mil millones de pesos de impuestos ¿pondrán especial atención en este caso? Porque estamos hablando de una operación muy importante. Nosotros confiamos en que si se generan impuestos por la venta de estos activos se generan en el país y se paguen pero pues las autoridades hacendarias en este caso el sistema de administración tributaria pues tienen la obligación de estar al pendiente de las operaciones mercantiles que se hacen en el país y si causa impuestos pues seguramente serán pagados aquí. ¿Es posible que no cause impuestos? No sabemos no desconocemos ¿Por qué dice que si causa impuestos? No sabemos en este momento probablemente alguna parte de la operación no causa impuestos no sabemos hasta que no tengamos el reporte de en qué término se realiza la enajenación de activos y nada más es activos en bolsa que el Instituto Nacional Electoral tal como se lo ordena o mandata el Tribunal Electoral pues haga los ajustes las disposiciones presupuestales para cumplir con el ejercicio de revocación de mandato y en su caso pues eleve una consulta o una petición a la Secretaría de Hacienda en la posibilidad de que se le pudieran destinar recursos adicionales. Y en esta su postura sobre esta demanda que presenta el Partido Morena al Tribunal para que el INE pueda transparentar sus gastos ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión en su postura al respecto? Ahí en estas demandas que denuncias que presenta ante el Tribunal está de hecho el titular del INE el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Salud. Bueno, no 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 conozco la demanda que presentó el Partido Morena en contra del Instituto Nacional Electoral pero en todo caso pues todas las instituciones todas las dependencias que manejan recursos públicos y que cuya operación depende de recursos públicos pues estamos obligados a transparentar los gastos transparentar el ejercicio de los presupuestos el INE no puede ser la excepción nosotros lo que sí hemos venido haciendo reiteradamente al Instituto Nacional Electoral y a otros instituciones pues es no nada más que se transparente sino que se ajuste incluso el gasto público que terminemos con los gastos superfluos que revisemos y no se están por ejemplo arrendando flotillas de vehículos que a veces ni se utilizan que pues hay una política pública aceptada mayoritariamente en el que nacionalmente que se terminen con los excesivos gastos de representación con los viáticos con los superfluos Javier May que ocupaba la Secretaría de Bienestar ahora se encargará será el director general de Fonatur con lo que ello implica que es pues coordinar los trabajos para que uno de los grandes proyectos nacionales como lo es el Tren Maya pueda continuar con su proceso de planeación de construcción y desde luego de operación en todos los estados del sureste del país en Tabasco Chiapas Cambet Peche Yucatán y Quintana Roo pueda iniciar sus operaciones en tiempo y forma pues Javier es un político experimentado es un compañero honesto un servidor público eficiente que ha venido colaborando pues desde muy joven con este movimiento es una es un activo de este movimiento y es una gente que ha dado resultados y ahora pues el presidente nos pide a todos que hagamos un esfuerzo para que los grandes proyectos nacionales puedan llegar a buen término lo mismo sucede por ejemplo en la refinería o en el trenismo el aeropuerto Felipe Ángeles ya está la próxima ahora en marzo la inauguración y la puesta en operación y estamos varias dependencias coadyuvando con Fonatur lo haremos seguramente con Javier está Sedatu está Medio Ambiente está el INE está Secretaría de Gobernación está Conagua está la SST está la Defensa y la Marina pues fortaleciendo los trabajos del Tren Maya y en esa lógica pues Javier se encargará de coordinar los esfuerzos de todo el gobierno federal y mantener la interlocución con los inversionistas privados de las constructoras y desde luego en atender todo el asunto social que una inversión pública de esta magnitud pues conlleva bueno que el presidente está muy bien manteniendo el protocolo sanitario tal y como está establecido al pendiente de todo ayer incluso tuvimos dos tres reuniones con presencia virtual una de ellas fue estuvimos le dimos a conocer el resultado de este trabajo al pendiente del estado que guarda la administración pública federal y nosotros esperamos que en los próximos días pueda ya estar totalmente restablecido y pueda físicamente pues acompañarnos por ejemplo en estas reuniones se mantiene el pronóstico de que puede ser lunes o martes este señor secretario no no hay no tenemos un pronóstico de un día exacto evoluciona satisfactoriamente y esperamos que en los próximos días pues ya pueda terminar con esa restricción sanitaria en cuanto a su persona y a la secretaría de hacienda de manera vinculativa le señala que estará obligada si llega la solicitud a dar una respuesta fundamentada de la razón de la misma vamos a esperar que llegue de manera oficial aunque nosotros desde ahora sostenemos que el presupuesto público de la federación pues está muy comprometido hay que garantizar los programas sociales hay que garantizar el gasto en salud el gasto en educación y también que hemos analizado este equipo de trabajo analizado de manera interna que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos de tal manera que esto que es una respetuosa sugerencia una invitación al Instituto Nacional Electoral a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad sin embargo nosotros vamos a esperar la Secretaría de Hacienda pues esperará que de manera formal le llegue alguna notificación si es que el Instituto Nacional Electoral decide hacer liberar este tipo de fondos y ejemplos de estas medidas son algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración en 2019 aplicar el nuevo atabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace es decir la parte superior suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores así como diversos ajustes en el gasto de operación de acuerdo a los criterios de la ley de austeridad si podemos pasar a la siguiente en cuanto a sueldos y salarios el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 millones de pesos estas medidas yo creo que es muy importante mencionarlo no afectan al personal operativo ni sindicalizado ni implican reducir plazas de ningún tipo en particular la aplicación del nuevo atabulador de sueldos y salarios brutos para los servidores públicos de mando y de enlace de las dependencias equivalentes a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 millones de pesos existen bonos por apoyo en elecciones que son que es un ajuste a los estímulos de personal que representaría 150 millones de pesos asimismo pues la cancelación del seguro de gastos de médicos mayores y la cancelación del seguro de separación individualizada tal como se hizo en el gobierno federal representarían 131.6 millones de pesos y 306.9 millones de pesos respectivamente que serían liberados quizás sólo a manera de ejemplo mencionar que en la administración pública se han tenido a partir de la cancelación de estos últimos dos rubros ahorros anuales por alrededor de 8 mil 155.9 millones de pesos y ahorros totales si consideramos el presupuesto partiendo del 2019 incluyendo el PEF de 2022 por alrededor de 32 mil 623.9 millones de pesos por supuesto hay muchos otros pero que tiene un énfasis de la conquista hasta nuestros días y que está buscando resaltar las resistencias y las luchas que ha tenido nuestro pueblo su hilo conductor son las transformaciones que se han venido sufriendo notablemente a partir de la creación como estado independiente con la firma del acta de independencia en 1821 que el año pasado tuvimos oportunidad de conmemorar y que nos dieron identidad como nación primero como imperio mexicano y finalmente como república democrática que somos entonces este libro justamente lo que está intentando mostrar son esas transformaciones que sufrimos como como país hago la observación que el libro tiene un pequeño texto del presidente de la república en donde justamente presenta a grandes rasgos sus contenidos en la siguiente lámina podemos observar los 23 autores y autoras que fueron invitados a participar en la creación de este volumen son ocho instituciones las que nos hicieron el honor de colaborar y todas ellas y ellos son grandes especialistas en sus respectivos tópicos de estudio que van desde el periodo novo hispano hasta el México contemporáneo pues me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del COVID y quiero también compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar ahora sí que en carne propia que esta variante del COVID no tiene la letalidad la peligrosidad de la variante anterior de la llamada Delta esta variante produce síntomas muy leves es el equivalente a una gripe no tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza ni falta de oxigenación todo normal solo la ronquera que por eso se me está quitando y un ardor en la garganta que también ya está menguando ya es cada vez menor entonces me da mucho gusto porque esto significa que esta pandemia va de salir todavía es pandemia pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos no van a aumentar las hospitalizaciones hay hospitalizaciones pero no están aumentando mucho y lo más importante no vamos a tener más fallecimientos y estamos hablando sobre la venta de banamex esto tiene que ver con una política de Citigroup de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo esto mismo que se está haciendo ahora en México de vender banamex ya lo hicieron en China lo hicieron en India lo hicieron en Brasil lo hicieron en Argentina en Colombia y ahora decidieron hacerlo en México esto lo digo para que no se malinterprete porque también los adversarios aprovechan en todo para decir que están malas cosas en lo económico en el país y que por eso se está vendiendo banamex pues no es una política de Citigroup y ojalá esto se convierte en algo bueno no es malo pero podemos convertirlo en algo muy bueno si sin medidas autoritarias se logra mexicanizar este banco que era de mexicanos desde el siglo 19 nace el Banco Nacional de México es de los bancos más antiguos y no es que es el banco de más antigüedad este y el de Londres y México surgieron cuando el porfiriato y así estuvieron durante mucho tiempo y los banqueros pues eran de todo el país medidas de autoridad republicana que se suspenda por ejemplo parte del gasto que ellos tenían programado ahí creo que son 800 millones de pesos para construcción de algunas áreas que ahora pues no son necesarias que se suspenda ese bono por participar o por trabajar los días de la elección es eso lo que nosotros hicimos revisar el presupuesto del INE y opinar respecto de donde creemos que se pueden obtener hasta prácticamente 3 mil millones de pesos de recursos para complementar la el proceso de revocación de mandato y que esta jornada se pueda llevar a cabo nosotros estamos seguros que se va a llevar la jornada de revocación a cabo porque pues es una obligación legal y constitucional que tienen los consejeros y en todo caso bueno pues esto no es un asunto nada más de autoridad jurídica o autoridad política tiene que haber también en el ejercicio de nuestras funciones el funcionario público debe tener sobre todo autoridad moral y tenemos que cumplirle a los ciudadanos y hay esa campaña que señala Joaquín López por parte del presidente en contra del INE no 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 hay ni por parte del presidente ni por parte del gobierno federal lo que hay es claridad en nuestros planteamientos debe de llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato hasta este momento pues se ha venido desarrollando en los términos en los que legalmente está obligado el instituto en las etapas del procedimiento y pues simple y sencillamente hicimos ese ejercicio en ánimo de colaborar y de resolver las inquietudes del poder judicial de la federación entonces no está discusión que tenga que llevarse a cabo el ejercicio de revocación de mandato se continúa con la posición de descartar un aumento presupuestal para el órgano electoral bueno es que ya ayer lo informaron las autoridades hacendarias la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la función pública no hay perdón no hay margen en el presupuesto público está muy acotado hay desde luego ya presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales ni modo que vayamos a reducir o a detener por ejemplo la entrega a los adultos mayores recuerden que se abrió una etapa donde incluso ya se aumentó la edad para tener acceso o se redujo dependiendo como se vea la edad para tener acceso por ejemplo al programa de adultos mayores recientemente antes de que terminara el año incluso ustedes saben que el gobierno federal y los gobiernos de los estados firmaron un convenio para que haya la versión universal a todas no importando la edad a todas aquellas personas con una capacidad diferente ahí el gobierno federal aportará una parte y el gobierno los gobiernos estatales aportarán otra pues ni modo que vayamos a reducir el presupuesto de salud pero ayer lo lo dijimos no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal esperamos que esos analistas o pseudoanalistas se equivoquen efectivamente pues hay un crecimiento eso no lo podemos esconder en el cuanto al número de casos de covid muchos de ellos la mayoría de ellos de la variante ómnica aunque se transmite con mayor este rapidez o mayor facilidad hay toda una estrategia del gobierno federal que está presente hoy la secretaria del trabajo ayer el director mexicano del instituto de seguro social presentó cuál es el programa para en el caso de las incapacidades laborales pues dar mantener facilidad de acceso a esa tramitología sector empresarial incluso está colaborando y está siendo partícipe de este esfuerzo y nosotros creemos que a pesar de el aumento de casos de la pandemia la actividad económica se va a mantener y que no va a haber desaceleración económica afortunadamente esta variante hasta ahora la constante es que es muy poco el aumento porcentual en cuanto a números de hospitalizados y afortunadamente se ha se reduce la mortalidad o la letalidad este con este virus hay estados por ejemplo en los reportes diarios que han tenido desde hace ya varios días sus defunciones en cero y se mantiene una estabilidad en cuanto afortunadamente en cuanto al número de defunciones de defunciones de defunciones de defunciones de defunción y se mantiene en cuanto a los reportes de defunciones de defunciones